Cuando estudiamos nuestra parashah de la semana Parashat Metzorah, al igual que la parashah de la semana pasada Parashat Tazriyah, estudiamos mucho sobre este tema de la lepra, esta enfermedad que le caía a las personas, a la ropa, a las casas y por alguna razón nos entra un sentimiento como de tranquilidad de que bueno por lo menos eso ya no existe, por lo menos eso ya no está, eso es el tiempo del pasado, el tiempo de Betamikdash, hoy día Baruch Hashem, por lo menos la lepra ya no hay y entra un sentimiento de tranquilidad. El Rambam dice que la lepra no era algo de la forma normal del mundo, sino que era un ot, decía el Rambam, era una señal, le adhirrán a la Yonara para advertir al pueblo israel que no hablen la Yonara. En otras palabras, la enfermedad no era la lepra, sino la lepra era solamente el síntoma, la enfermedad era una enfermedad del alma, donde la persona se enfocaba en lo malo y buscaba todo lo malo en todos y hablaba de eso todo el tiempo, se la pasaba hablando negativamente de todo el mundo. Es como si dijéramos que hoy día hubiera una bacteria por ahí andando y la persona se enferma y le hacen todos los exámenes, todos los cultivos para ver si encuentran la bacteria para darle el antibiótico correcto y no encuentran y siguen buscando y no encuentran y la persona se enferma más, se enferma más, se enferma más, hasta que al final no saben los doctores qué hacer, porque como no han encontrado qué es, ya empiezan a tirarle todas las medicinas del mundo y empiezan a decirle que coma todo lo bueno y que se cuide mucho de salud porque no sabemos qué es, al final tratan de salvarlo pero sin saber qué es. Así era la lepra, la lepra era el contrario, le venía a la persona señal del Shamaim de que lo que estaba pasando adentro de él. Eran los Yehudim un nivel espiritual tan bueno, tan bonito, tan alto, que habían purificado sus almas a tal nivel en Matán Torah, en la entrega de la Torah, que después de eso cuando a la Neshama le pasaba algo, la Neshama tenía alguna enfermedad, no solamente la Neshama lo reflejaba sino el cuerpo también y no solamente el cuerpo también, la casa de ellos, la ropa de ellos eran considerados Hefzé Torah, artículos de Torah sagrados, que estas enfermedades espirituales le afectaban a ellos también y si nosotros pudiéramos pensar hoy día que no tenemos el síntoma, la enfermedad seguro la tenemos y cualquier doctor del mundo te diría que mucho mejor tener un síntoma que se pueda notar, que sepamos que es, a tener una enfermedad escondida que al final del día no sabes ni qué está, ni por qué está y no sabes cómo atenderla. En verdad no estamos mucho mejor hoy día que no hay lepra que antes, porque esa enfermedad de la Yonarrat todavía la tenemos. Lastimosamente todavía buscamos lo malo, todavía buscamos hablar mal de los demás y lo peor del caso es que muchas veces ni siquiera sentimos que estamos haciendo algo malo. Hay veces hablamos mal de la escuela, no, que la escuela de nuestros hijos ya no educa bien y qué estamos haciendo y que hablamos mal de los amigos y los amigos de nuestros amigos, de nuestros hijos y cómo se comportan y los jóvenes hoy día están perdidos y hoy día no sé qué. Todo lo que estamos haciendo es buscar mal y buscar todo lo negativo de todo el mundo en vez de buscar lo bueno y hablar de eso. Tenemos que cambiar esa perspectiva en la vida. Tenemos que dejar de hablar la Yonarrat y si vamos a hablar mal de algo, hablemos mal de nosotros mismos y en nuestra cabeza. ¿Para qué? Solamente con el motivo de cambiar. No hablar, pensar, ¿sabes qué? Debería estar haciendo esto mejor, debería. Para eso está hecho esa cualidad de juicio que tenemos a veces dentro de nosotros. Tenemos la capacidad de juzgar, de sentir que está bien y que está mal, pero no para usarla con los demás, no para ver hacia afuera y decir este está mal y este está mal, sino para ver para adentro, para ver dentro de nosotros y reconocer que no todo lo que hacemos está bien. Cambiemos esa perspectiva, arreglemos esa enfermedad que tenemos dentro de nosotros. Vivamos la vida buscando lo bueno en los demás y buscando siempre mejorar nosotros y por el bien de todos. Que tengamos todos Shabbat Shabbat Shabbat.